estilo de vida. Ok, bueno, vámonos directamente con nuestra querida Michelle de Ita, blogger de vida y estilo que nos va a platicar hoy de algo que nos va a encantar, estoy seguro. ¿Cómo estás, querida Michelle? Muy bien, muchas gracias, pues muy feliz de estar con ustedes un viernes más y pues ya disponiéndome a empezar el mes con el pie derecho, no sé si al rato me voy a echar una margarita o una banderita o a ver qué surge. Pues es viernes, es súper vale, ¿no? Sí, pues miren, la verdad es que hablando de tequila, yo creo que independientemente de que es una bebida muy, muy rica, es patrimonio de nuestro país y yo creo que tenemos que conocer más a fondo y hoy vamos a hablar de la denominación de origen. ¿Ustedes tienen idea qué es esto? Pues. Más o menos. Exacto. Pero cuéntanos mejor. Como que toda la gente habla siempre, ¿no? Tequila, denominación de origen, todo esto, pero la verdad es que así como que le podemos patinar, ¿no? Pues miren, esto que la el tequila tiene denominación de origen, es una vida que tiene denominación de origen, y esto quiere decir que solamente hay algunos lugares geográficamente o territorialmente hablando que pueden producirlo. Si no se hacen estos lugares, no se llama tequila. Y esto no es nada más así porque sí, sino que obviamente se toman en cuenta algunos factores como por ejemplo el clima. ¿Qué tanto calor hay? ¿Qué tanta lluvia cae? ¿Qué tantas horas de luz? También se toma en cuenta el suelo, ¿no? Este, factores como la textura, su química, la especie vegetal, que en el caso del tequila es el agave azul, que solamente se ve en algunos lugares de la república, y también las actividades humanas relacionadas, ¿no? Las labores de cultivo, de cosecha, y pues las técnicas artesanales y habilidades, y esto se hace para poder cuidar muchísimo la calidad del tequila. ¿Ustedes saben que estados de la república tienen denominación de origen? Probablemente le suelen algunos. O sea, Jalisco afuera. Sí, exacto, yo también hubiera dicho ese Jalisco. Jalisco afuera. Es mi apuesta mayor. Sí. Sí, 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 pues bueno, el más conocido es Jalisco. Se puede producir tequila en todo el estado de Jalisco y en algunos municipios de Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, y Guanajuato. O sea, solamente en cinco estados de la república se puede producir tequila. Si no, no es. Oye, está interesante eso, ¿no? Nayarit, fíjate, no me la hubiera imaginado, está súper bien. Sí, pues es que es tal cual como en el caso de la champaña en Francia, ¿no? O sea, sí, así lo mismo, pero en el caso mexicano, pues el tequila. Ay, pero yo prefiero tequila, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, también depende de la ocasión. Claro, pero también llama la atención todos estos elementos que menciona Michelle, porque me imagino que todo tiene que ver con el sabor y cómo, pues, se elabora justamente esta bebida, ¿no? Con el sabor, con la calidad, se busca cuidar esto. Pues hay que conocer más de nuestro, de nuestro patrimonio mexicano y, pues, bueno, los invito a seguirme en las redes sociales, estoy como Michelle de Ita, Michelle de Ita, pues, compartiéndoles mucho contenido de estilo de vida. Un gusto saludarnos, nos vemos el próximo viernes. Oye, Michelle, antes de que te vayas, te quiero hacer una pregunta, porque hoy tenemos una pregunta encuesta y nos gustaría que tú contestaras. A ver. A ver. Hoy le estamos preguntando a nuestros amigos cuánto tiempo más o menos destinan en ver series y las opciones son de una a dos horas por semana, de tres a cinco o más de cinco. Yo de una a dos, la verdad, soy más de ver películas y ese tipo de cosas. Ah, bueno, pero películas y te echas varias a la semana. Pero películas sí cuenta o no? Sí, sí cuenta en este. No, series, dijimos series, ¿no? Ok. Bueno. Pero de todos modos es consumir, este, cosas en los streaming, las plataformas de streaming. Películas cuentan. No, si es consumir cosas en los streaming, más de, más de ocho. Ay. Ah, pues entonces que ves. Sí, también es viciosa. Eh, pues veo muchísimas películas, muchísimos documentales. Pero no tantas series. En vivos. No tantas series. Sí, que hay de todo. Noticieros, como este. Eso, eso. Exacto. Está bueno, gracias, querida Michelle, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes. Estén muy bien, muchas gracias. Bye, bye.